Cuando el escritor Nobel aborda la tarea de realización de un texto académico, a lo primero que debe de responder es a la pregunta, ¿qué voy a escribir? Y para dar respuesta a esta pregunta, lo que debe hacer es seleccionar el tema, seleccionar su objeto de estudio. Esto significa poner fronteras, acotar la materia que va a abordar con su tarea académica. Poner fronteras que, por ejemplo, en Humanidades pueden corresponderse con seleccionar un grupo de autores literarios, seleccionar la obra de un autor concreto, un texto completo, una serie agrupada genéricamente, etc. En Historia, por ejemplo, puede suponer el estudio de un hecho concreto o de una serie de personajes que estaban vinculados, por ejemplo, en una institución política, etc. Puede haber también un acotamiento temporal y geográfico de los hechos, etc. Esto es lo que se trata, intentar poner fronteras, poner límites a lo que queremos estudiar. Esto es fundamental desde un principio, por una razón. Solamente de esta manera haremos que la tarea sea abordable y que no nos desborde en un futuro. Un factor importante que debe considerarse a la hora de delimitar nuestro tema, nuestro objeto de estudio, es el receptor. Es decir, la persona o personas que van a recibir dentro de la comunidad científica nuestro texto académico. Este receptor puede ser un receptor individual, como por ejemplo, un director de tesis, o por ejemplo, un profesor, en el caso de un trabajo de fin de grado. O puede ser un receptor colectivo, como sucede, por ejemplo, en un tribunal de tesis, e incluso, en último extremo, la propia comunidad científica en su conjunto, cuando publicamos una monografía o un artículo científico. Este receptor condiciona nuestro objeto de estudio desde un primer momento. Pondré dos ejemplos. Por ejemplo, cuando preparamos un trabajo científico para un congreso, la temática de ese congreso delimita perfectamente nuestro tema o nuestro enfoque. O por ejemplo, cuando nos incorporamos a un equipo de investigación con una metodología determinada. Ese equipo, en función de los trabajos de los otros miembros, puede condicionar cuál sea específicamente nuestro objeto de estudio. Y, evidentemente, también, cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar. De este modo, el receptor, en unos y otros casos, nos puede ayudar a delimitar todavía con mayor precisión nuestro objeto de estudio. Una vez acotado el tema y asumidos los condicionantes impuestos por el receptor o receptores del texto académico, hemos de dar un siguiente paso. Definir cuáles son los objetivos de nuestro texto académico. Estos objetivos, en un principio, no deben de estar perfectamente definidos. No es necesario. ¿Por qué? Porque a lo largo del proceso de producción del texto, es decir, mientras leemos la producción de otros autores, hablamos con compañeros que nos acompañan en esta tarea de producción, vamos a ir cobrando conciencia, de un modo más preciso de cuáles son realmente estos objetivos. De tal manera que, en este primer momento, lo más a lo que podemos acercarnos es a tener una visión general de cuál es el punto al que nos dirigimos, de cuál es el objetivo de nuestro texto académico. Con este objetivo más o menos definido, podremos empezar ya con criterio las tareas de investigación y de documentación. ¡Gracias!